Mi nombre es Solemia Hernández y soy la coordinadora del suroeste de los Estados Unidos. El cambio climático es un problema de salud pública. Mantener el estado actual de nuestro medio ambiente continuará contaminando a nuestro aire, matando prematuramente a 70,000 personas estadounidenses por año. Los efectos de la contaminación y la degradación ambiental recaen más en las comunidades de primera línea, especialmente las comunidades negras, indígenas y de personas de color. No existe una solución mágica para los problemas de justicia ambiental existente. Para avanzar el trabajo ambiental, trabajamos a nivel local para priorizar las comunidades en vez de los intereses especiales y sus ingresos financieros. Ciudadanos por un Clima Vivible es una organización de base no partidista. Nuestros cientos de capítulos en el país representan y celebran la diversidad de los Estados Unidos. Nos fortalecemos al incluir y elevar todas las voces. Valoramos las perspectivas locales únicas. Confiamos que los voluntarios que viven y trabajan en sus comunidades son los que mejor entienden cómo actuar en beneficio de sus intereses. Los voluntarios de CCL impulsan cambio a través de actividades como reuniones con los legisladores en el Congreso, escribiendo comentarios del lector y artículos de opinión, reuniones con personal de los medios de comunicación locales, presentaciones educativas en sus comunidades sobre el calentamiento global y las soluciones legislativas, participación en los capítulos y el desarrollo de los voluntarios. Fuera de su capítulo local, los voluntarios también tienen la opción de conocer las personas que elaboran dentro de nueve equipos de acción de inclusión nacionales, los cuales trabajan para abordar la intersección de sus comunidades y los efectos del cambio climático. Los equipos de inclusión son Pacífico Asiático, Clima y Cultura, Capacidades Diferentes, Educación Superior, Latinos, Alcance LGBT+, y los aliados, gente de la mayoría global, un equipo de apoyo para personas de comunidades de color y juventud. Ciudadanos por un Clima Vivible cree en la dignidad de cada persona y que todos nosotros deberíamos tener acceso a agua limpia, aire limpio y alimentos saludables. Los invitamos a unirse a nosotros y comenzar a trabajar en soluciones climáticas en sus comunidades.